Gracias amigo padre señor Jorge Guzmán por el parado de con el equipo de sonido Muchas gracias a toda la banda que nos acompañe Vamos a mandar el tema sabroso para toda la banda Queremos que toda la banda se lleve con su nombre de personas de sonido operador hoy en esta noche No es el mismo de la música, un día, un día, un buen paro Vamos a mandar los ritmos de la cumbia con hueco Ahí está con el cantor de con su mix ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!